Amanece la ciudad Otro día va a empezar, distinto a los cercanos Ya está todo listo, he ocupado mi lugar Un brillo lejano ilumina mi camino Separando las sombras de la noche Solo tengo la razón para luchar Y un buen puñado de esperanza Yo sé que mi sangre no se tendrá Siempre en mi destino Nada cambiará Nada cambiará Veo la sombra escondida de alguien Y intenté rotarme a la puerta de salida Mientras que mi voz es a lo lejos Cada vez brinda más fuerte mi nombre No sé que mi sangre no se tendrá Sé que mi destino Nada cambiará Nada cambiará Nada cambiará Yo creceré Todo mi amor Estará dispuesto Todo mi amor Entregaré Todo mi amor Estará dispuesto Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Yo sé que mi amor Yo sé que mi sangre no se tendrá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.